Tildado de genio como de blasfemo. El escritor Salman Rushdie, nacido en Bombay, en la India, en 1947 y nacionalizado británico y estadounidense, ha tenido una vida de novela. Acomodado desde la cuna, estudió en uno de los mejores internados de Reino Unido. Más tarde obtuvo una maestría en historia por la Universidad de Cambridge con especialización en temas islámicos, la religión de su familia. Una religión cuyos líderes lo repudiaron en los años 80. La razón, su libro Los versos satánicos, considerado una blasfemia por los seguidores del islam. El entonces ayatollah Khomeini de Irán emitió una fatua o decreto religioso que puso incluso precio a su cabeza. Rushdie nunca se ha arrepentido de su novela. Realmente no pienso en eso. La novela ha sido maravillosamente recibida en todo el mundo y eso fue puramente un gran evento literario. La recompensa para quien lo matara superó los 3 millones de dólares. Y la polémica no ha cesado con los años, más aún tras ser investido caballero del Reino Unido. En India o Pakistán hubo protestas masivas. Las autoridades de Irán nunca le han perdonado su atrevimiento. Premiar a una persona que se encuentra entre los personajes más detestados de la sociedad islámica es una prueba evidente de anti-islamismo por parte de altos funcionarios británicos. La persecución que ha recibido durante su vida le ha llevado a ser un gran defensor de la libertad de expresión. Tampoco en este punto le ha abandonado la controversia. Si solo defiendes la libertad de expresión que se ajusta a tu propio marco moral, eso es lo que normalmente se llama censura. Su voz tenía que haber sido escuchada este viernes en el estado de Nueva York. La censura la ha intentado callar a puñaladas. La censura la ha intentado callar a puñaladas.